Definir la temperatura. La YAMI cuenta con un rango de temperaturas comprendidos entre 37 y 120 grados que se puede ajustar en intervalos de 5 grados. Para definir la temperatura, pulse una vez el botón de la función Temperatura y gire el selector hasta la temperatura deseada. El selector cambia de color dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el vaso o la olla mezcladora. El color azul indica una temperatura de hasta 60 grados, mientras que el color rojo indica una temperatura superior a 60 grados.